Si mire, a plena luz del día, oficiales del departamento de policía de Bell acribillaron a balazos a un hombre. Así es, supuestamente la víctima armada con un cuchillo los amenazó y fue cuando dispararon. Michelle Rodríguez tiene el reporte completo. Un argumento entre un hombre supuestamente armado con un cuchillo y una mujer en este restaurante ubicado en la esquina de las avenidas Florence y Alanec en la ciudad de Bell se tornó mortal cuando intervino la policía que enfrentó al sospechoso en este estacionamiento localizado en la misma intersección. Todos le sacaron la pistola, el señor se agitó, empezó a gritar más, empezó a tirar las manos, empezó a caminar hacia una patrulla y es cuando lo balearon. Según el sargento del Alhuacil, eran tres oficiales del departamento de policía de Bell los que abrieron fuego contra el sospechoso que supuestamente se les abalanzaba agresivamente. El hombre no cooperaba con las órdenes de los oficiales, dice el sargento Carter del departamento del Alhuacil. El sujeto, que fue descrito como un hombre hispano de aproximadamente 30 a 40 años, cayó en el suelo tras recibir los disparos y fue transportado a un hospital cercano donde sucumbió a sus heridas. El sargento no reveló dónde estaba la mujer y el menor durante el tiroteo, sin embargo él aseguró que ellos no aparentaban estar heridos. En Bell, Michelle Rodríguez, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo.